Bueno, dale verga ¿Quieres un pisteado? ¿Pande? ¿Quieres un ponte? No, gracias, no tomo Ya deje de ese deporte, me siento mejor ¿Puedes ir a mi gorra? ¿Pues como no? ¿Se pasea mucho con tu papá? Mi papá la violaba ¿Hoy? ¡Hoy mi madrastra! Pobrecito ¿Sabes claramente yo te quiero a ti? Mi mamá ya murió verga Hola, tu eres Hola, te quedo la segunda madre Es la segunda mamá Oye, allí no fui con la con la rosa No fui, es todo, es mi hermano Ey, Gilberto Oye Gilberto es mi hermano, que te vuelves, me da un silencio Si No te permites, este cabrón te falta el respeto aquí Gilberto No le falta el respeto, te cayó el teléfono Que no te falta el respeto Esta es la chingada Si, así es el hombre No, no, no permitan, mientenle la madre ¿Para qué chingado? Mi madrastra esta Es el hijo de Gilberto Se pasea con su papá todos los días No, no le permite que te falta el respeto Mi papá lo paseaba para todas partes Me llevaba para el guayabo Te subía el guayabo A los vasitos Era muy bueno conmigo Ah, con razón, está bien agradecido de él Y aquí están sus hijos Que venen los suegros Pero que no te falta el respeto, encierto Oye, oye Oye Por eso está agradecido, no habla de él porque está agradecido Oye 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 Ya están siendo limpias Ya que eres de No, en serio Oye Oye Toda la viejada, ya ves La pánfila, la changona Toditita Hasta Mauricio Pero bendito sea el que está usted aquí vivo, gracias a Dios Gracias a Dios Él te quiere mucho porque te ve como tu mamá No Don Pedro, a mí me quería mucho ¿Nunca te culió que iba a ser? No Está agradecido de él, muchacho, tú estás viendo Está loco, tupenbejo Te apuesto que si no hubiera vivido nada, te hubiera echándole Él fue una persona muy buena Ah, está bueno para todo Porque él me cargaba para los vasitos Te hicieron dólar ¿Por qué te ríes, verga? ¿Por qué te ríes, porque te culiaba? No, estás loco, tupenbejo ¡Eh! Y luego a ti te estima mucho porque eres hijo de él No Pero Aprende a respetarlo, por favor Así lo respeto Así es ¿Era le gusta a este? Sí ¿Ahora qué te parece? ¿De qué? Es que te veis ¿Y se acuerda a tu papá? La chayo está jodida, pobrecita también ¿La chayo está mal? ¿Y ella quiere ir también? ¿Y ella quiere ir cuevar? Pues mira, nomás para que te vayas en torno de ruedas No, no, no No, no Le pegó la Jaime No sabe dónde ¿Cómo ya está matizuada a los valles? No, ya, eh Pobrecita Pobrecita Es que no juega en la baraja Se le olvida la gente Sí Pero a él le quiere mucho Gilberto Porque se parece a su papá Fue Claro Mira, mira, no le dice nada Le besa la mano Antes 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 que te grabe Quiero pedirte un favor Si se puede Ya pues Quiere que le mande un saludo a un compo de Mexicali Sí, como no Se llama Ignacio Rodríguez González Bueno, muy bien Ok No, yo la ve y saque tú Un saludo Un saludo Para Ignacio Para Ignacio Rodríguez González Rodríguez González De parte de la famosa Gilbertona Que estos saludos van para Mexicali Y que ponga la vieja arma al hombro Para que le estrellen los huevos en el puro culo a él Oye, oye, oye Oye, oye Y si Y si va a ser el cielo Y que él El retavirus lo cargue en la punta Oye, cuando uno estrellan los huevos Y que te dice Si lo chupan los huevos ahí Y se va a doler No es cierto, pedro No es cierto No es cierto Oye 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 De atrás Y que te dice Los chupan los huevos Ajajajajaja Bueno Álvanos Vengo pues Me deles saludos a la género Una género Ay, yo no digo nada de ella Alberto Muchas gracias Que te vaya bien Demagíate Que te vaya bien Decidete Que te vayan y te vayan Y lo chupan A ver Oye Que Dios lo bendiga, pepe Que Dios lo bendiga Que Dios lo bendiga Cuídense mucho Adiós el esposo para eso es el hijo en la chingada descalabralo a la verga descalabralo el cabos para sus hijos así es y dile que digo yo que se vaya mucho a la verga aquí lo entones muy bocones no son mentiras gracias gracias igualmente allá en el hay en el halo me dijo un vato como he hecho esa perda para las viejas porque le dije yo porque esta vieja desde que está oyendo que descalabra y que descalabra no me la saca y que dame pared y que dame pared aprovechó la vieja y que valiste verga como dice la gilbertón y vete mucha chingada tu madre lo manda yo quiero aprovechar dice de calabra los hijos de su chingada madre y ahora la vieja esta es el wea tiene tres hijos dice de él está bien que bonito bendiciones es bonito que tenga mi hijo que tiene comida que vende está buena los leones los leones o club de leones dice club de leones aquí trabajaba mi padre y mi tía natalia era leona no señor el salón allí es en grupo de personas de personas de la distocracia no vieja chingolera mierdera aquí venían a bailar por la gente de la alta de rica de gente de la sociedad la gente la gente de la gente de merutis los 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 izquierda los 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 mendoza todos esos venían aquí don antonio amés quitarle el el jefe del banco provincial venían los dos el doctor gámbara el doctor anselmo todos esos doctores venían aquí en el club venían un licenciado artística aquí está la loli no está la loli ya pasamos no está bueno no está el carro de la lola oiga ponlo trabajando pues no la gente que te entra la loli es una persona que para que quede dinero tiene dos casos tiene una casona que compró y mucho lavador y le va muy bien y todo tiene bendito soy yo mira aquí vine aquí a una fiesta yo cuando hace mucho a poco hay a poner fiesta ahí pues ahora gente es que se pongan abusadas esos hombres que tienen sus esposas y sus hijos que no les falte nada a los niños porque ya vendránse el mes de diciembre donde vaya el aguinaldo el aguinaldo el aguinaldo va a estar gordo el aguinaldo mío descalabren a su esposo para que le den a sus hijos para que el cabrón no se ande amaneciendo con una cusca oiga oiga allá los esta que ruido aquí estoy diciendo por teléfono que que le regales a tus hijos que no andes de cusco con esta puta esta es oyendo inutile ah bueno muchas luces adelante Está bien, sí, eres mexicano, allá trabajé mucho, está haciendo frío para allá, y de ahí se fue a la cueva de peludo de Tijuana, a la cueva de peludo ya, es más vieja que los perros, ¿sí? ¿Que tú? Quiere que alistar en un suelto, juro gracias, que bueno, con maldiciones, Daniel no me va a parar una soplita para que no me pegue el sol. No me pegue el sol, no me pegue el sol, no me pegue el sol, yo me pegue el sol. Vamos a plan, vamos a un torneo de basketball, para los amigos, me quedé como un camarada, y uno de mis amigos la reconocido, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno, y bueno. La miramos en los videos allá pues. Mañana es algo también yo. Lo va a hacer para tomar la foto. Bájate. Mañana es algo. ¿Dónde sale pues de tu casa? Para ir a salirle para el bago para que me enlajinarlo. Sí, le sale tan vieja. Gracias.